Vamos a hablar de los 80 años de Conaprole, que lo continúa festejando de alguna manera. Presentó un libro, la propia cooperativa, escrito por Gerardo Caetano, el presidente de Conaprole, el ingeniero Álvaro Ambrois. Hablo al respecto con nuestro compañero Jonathan Santos. Es la historia relatada por un historiador de altísimo nivel como es Gerardo Caetano, pero lo bueno es que además está entrelazando esa historia de Conaprole tan rica con la historia de lo que pasaba en el mundo, de lo que pasaba en el Uruguay en ese mismo momento. Creo que eso lo hace muy ameno, muy interesante, agregado a lo que te decía, de los testimonios de los productores que le ponen mucho sentimiento. Yo creo que eso conjuga un libro excelente, además con una muy buena calidad y muy linda fotografía. 80 años, momento de pararse, de posicionarse, pero también de proyectarse, ¿verdad? Sí, sin duda, eso es lo más importante, pero bueno, tiempo al tiempo. Hoy es un tema de celebrar esto. Por supuesto que en el día a día nosotros seguimos enfocados en nuestros compromisos, en nuestras obligaciones, como hacemos en nuestra producción en los tambos, como ya lo sabemos que es característico del sector.